Música Acróstico a María Larrizos María es tu auxiliadora Compuesto por Carmen Helena Buitrago de Romero María es tu auxiliadora Amor te brinda a cada instante Rindes homenaje a toda hora Igual lo haces con su Hijo muy amado Estando alabando al Padre con su Espíritu Santo Late tu corazón alborozada Alegre estás porque ellos te aman tanto Ruegas a Dios Clamas por muchísimas personas Inicias tu oración Con grandes velos Zafas al enemigo En su acecho Oyendo nombrar a Jesús Y María Toma el vuelo Un buen día Jesús encontré Me invitó su senda a seguir Para darle la paz a mi ser Y su reino que no tiene fin No es tan fácil seguirle pensé Renunciar al mundo difícil lo vi Su mirada hacia mí yo encontré Y algo extraño en mis sellos sentí Cámbiame Señor dije yo Sácalo del rencor que hay en mí Que sienta por todos amor